Los montacargas, hombre parado, son una herramienta que requiere especial atención. Son equipos altamente adaptables y ampliamente empleados en contextos industriales y almacenes. Proveen eficacia, facilidad de maniobra y resguardo al manipular cargas, lo que los convierte en una elección popular. Su diseño ergonómico permite a los conductores permanecer de pie y les otorga mayor visibilidad y dominio. Además, por su tamaño, puede maniobrar en espacios pequeños y asimismo agilizar los procedimientos logísticos. ¡Trivia! ¿Cuál es una de las desventajas de los montacargas hombre parado? ¡Te daré la respuesta durante el video! Pero antes recuerda dejar un like y suscribirte a este canal. ¡Comencemos! Generalidades Su versatilidad es una característica clave. Desde el apilamiento de paletas hasta la carga de camiones y el suministro en líneas de producción, estos equipos se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. La plataforma abierta, donde el operador se ubica en posición vertical, ofrece una visión excepcional en todas las direcciones. Esto permite identificar fácilmente obstáculos e incrementa la seguridad. Seguridad del montacargas hombre parado Un aspecto fundamental en el manejo de montacargas es la seguridad. Y en el caso del montacargas hombre parado, suele estar equipado con características de seguridad como sistemas de control de velocidad, frenos efectivos y luces de advertencia. ¡Vaya! Esto hay que celebrarlo. Es esencial que los operadores de montacargas reciban capacitación adecuada sobre el uso de estos equipos y de las prácticas de seguridad en la operación. Las ventajas del montacargas hombre parado son Número 1. Eficiencia y productividad Los beneficios de estos montacargas son notables. Impulsan la eficiencia y la productividad al permitir una manipulación de carga más rápida. Su capacidad para moverse ágilmente en espacios estrechos o reducidos agiliza las operaciones de carga y descarga. Número 2. Costos También ofrecen costos reducidos en términos de adquisición y mantenimiento en comparación con otros tipos de montacargas. Su diseño simple y su fácil mantenimiento hacen que sean más económicos a largo plazo. ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras, Rogers. ¿Lo sabías? Número 3. Flexibilidad en las operaciones Son equipos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y sectores industriales, desde la manipulación de paletas en almacenes hasta el abastecimiento de líneas de producción. Estos equipos se adaptan a las necesidades operativas de cada empresa. Número 4. Optimización del espacio Por último, su capacidad para optimizar el espacio es impresionante. Posee un diseño compacto y son ideales para almacenes y espacios reducidos, maximizando la capacidad de almacenamiento. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Por otra parte, el montacargas Hombre Parado cuenta con las siguientes desventajas. ¡Pero espera, espera! Antes recuerda dejar un like en el video y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Número 1. Menor protección para el operador La protección para el operador puede ser limitada en comparación con los montacargas con cabinas cerradas. Por eso, se requiere una formación adecuada y el uso de equipo de protección personal para reducir los riesgos. ¿Quieres que explote el universo? Número 2. Fatiga del operador El cansancio del operador es un factor importante a considerar debido a la posición de pie durante largos periodos de tiempo. Para mitigar este riesgo, se recomienda programar descansos regulares y promover pausas activas durante las jornadas de trabajo. ¿Ya sabes la respuesta? La respuesta correcta es B. Falta de protección para el operador En conclusión, los montacargas hombre parado se han convertido en una herramienta valiosa en el mundo de la logística al ofrecer eficiencia, ahorro en costos y versatilidad. Pero se debe dar prioridad a la seguridad y bienestar del operador mediante la formación adecuada en la operación del equipo, el uso correcto de protección personal en el entorno laboral y en general el respeto por las normas de seguridad en la operación de montacargas. ¡Qué ofertón! Operador y operadora de montacargas. Gracias por ver y espero que este video sea de valor para ti. No dudes en dejar un like. Te invito a suscribirte en el canal y revisar todo el contenido que tengo para ti. ¡Adiós!